Vamos con todo porque vamos a hablar de la nueva serie de Tini Stoessel porque después de 8 años vuelve a la actuación nada más ni nada menos que con Disney. Recordemos que Tini debuta en Disney con Violeta en el año 2012, hace 3 temporadas que son un mega éxito, no solamente en América Latina, Tauro, sino en toda Europa. Era impresionante ver los colectivos en Italia con la cara de Tini Stoessel. Bueno, ahora vuelve a Disney, dejó la música y va a grabar una miniserie muy potente en México. En México y en Miami son los sets de filmación de esta serie que tiene un título tentativo, es un título que se hizo el piloto, se llama Lost Girl, sería chica perdida. Pero lo que me cuentan de Disney es que ese no va a ser el título final, que están como rearmando lo que va a ser esta gran vuelta de Tini. ¿Quién es el galán? ¿Quién es? Es Jorge López. ¿Quién es Jorge López? Tal vez muchos no lo conocen, es un actor internacional, se lució en Soy Luna, que fue lo que siguió después de Violeta, y también en Élite, la serie de Netflix. ¿Cuál es? El gran elenco. Ahora lo vas a ver en una foto, mirá. ¿Quién es Jorge López? ¿Cuál es? Es un potro y además hizo con Oscar Martínez, Bellas Artes también, hizo un capítulo. Pero va a ser el galán de como de qué? Es la pareja, es la pareja protagónica. Es la pareja de esta serie. No hace Rodrigo de Paul, digamos, no hace Rodrigo de Paul, no. No hace Rodrigo de Paul. Después de Violeta. A ver, mostrame a... ¿Qué conté antes? Por eso, le estoy aclarando a la señora, al abuelo le estoy aclarando. Mirá, si puedo buscar a Jorge López para mostrar este galán y Tini, que es esta dupla que elige Disney. Después se están armando el elenco, porque el elenco van a ser actores mexicanos. ¿Y quién quieren para que sea la contrafigura de Tini en esta serie? A ver, muy vivos Disney, porque a ver, Disney dice esta serie no solamente es para América Latina, Argentina, México y, bueno, Colombia, Brasil, Chile, sino que quieren llegar también a Europa y es Dana Paola. Ah, muy bien. Sería la contrafigura, es un trío muy potente, protagónico. Recordemos que Jorge López hacía dupla con Dana en élite, eran hermanos. Hermanos que... Incesto. Incesto, tenía relaciones sexuales. Ah, ya sé cuáles. Entonces están armando como esta, lo que va a ser esta serie. Se graba, ya se empezó a grabar el lunes, empezaron a grabar lo que van a ser los primeros episodios. Se habla de una segunda temporada, porque la verdad que confían mucho en Tini Stueczel y actor argentino que va a estar es Rafa Ferro. Ah, mira qué bueno. Que va a ser el papá de Tini en esta serie. Así que se viene esta gran producción con Disney. Estás en el 7.